La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumpia a la gente, con eso es suficiente, que dale bola de repente, que le den cumpia a la gente. Venga, poquito de aguardiente, pa' sacar la carga de la muerte. Que le den cumpia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente, que le den cumpia a la gente. Ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, que le den cumpia a la gente.